Se está terminando el año y Hot Wheels hizo un live para mostrar qué es lo que se viene el próximo 2024 a la venta en su página de Mattel Creator. Hay cosas muy interesantes, así que vamos a verlas. Lo primero que pudimos ver fue este vehículo como todoterreno, bastante modificado, creo que va a ser una colaboración con alguna marca o con algún piloto. La verdad como el video está en inglés no sé muy bien lo que estuvieron hablando, pero se enfocaron mucho en él. Se ve bastante interesante, aquí podemos ver lo que va a ser el auto ya terminado. Ahí tienen el auto ya terminado, se ve bastante bien, muy parecido al real. Creo que esto va a ser una edición especial o muy seguramente una colaboración. Bueno, ya ahí tendríamos que esperar un poquito más a que se filtre más información acerca de ello para poder saber más a lo que se están refiriendo. Pero se ve bastante interesante ese tipo de colaboraciones que normalmente no sale en la sección de Hot Wheels, sino directamente en la de Mattel Creator. A lo mejor vienen a un empaque, un estuche, bueno, todo estoy especulando, pero hicieron mucho énfasis. Así que creo que Hot Wheels esto va más por una colaboración. El siguiente sería ya el ganador de la sección Selection. Esto se vendió en noviembre, hubieron varias semanas para poder hacer la preorden. Y bueno, lo que falta es la entrega y ya por fin podemos ver cómo terminó el auto. Recordemos que lo que es Selection, a lo que se refieren es que hacen una especie de encuesta. Y entre todos los que tienen la membresía activa pueden votar en esa encuesta para seleccionar tres cosas. Una, el color del auto, el modelo del auto y los neumáticos que va a llevar el auto. Bueno, en este caso este fue el ganador. También tenemos que recordar que está pendiente que entreguen el anterior ganador del Selection, porque este año se hicieron dos. El anterior es este bocho color rosa que entre todos lo elegimos y esto fue para junio. Y la fecha estimada de entrega va a ser, ya les digo, para los primeros de marzo aproximadamente se debería estar entregando el bocho color rosa. Aprovecho también para decirles cuál es el otro que también falta por entregar. Que sería este, este Nissan Skyline que lo van a entregar para julio del 2024. Esta es una edición como off-road bastante deportiva, ha sido unos neumáticos bien grandes. Bueno, yo la verdad compré uno. Bueno, estoy esperando, no se han dado adelantos de nada de eso, pero son una de las cosas que ya están compradas y que van a salir para el 2024. Así que hay que estar muy atentos porque por ahí, por un foro leí que va a venir en un estuche especial. Y bueno, estaría bastante interesante, así que vamos a esperar a ver qué nos sorprende Hotwood. Lo siguiente que mostraron es algo que esto sí o sí va a salir en enero, porque esto siempre sale en esta fecha y es la colección completa de los Super Treasure Hunt. Recordemos que cada año Hotwood vende cierta cantidad de cajas donde viene un estuche especial. Todos los STH que salieron en el año, más o menos, si se mantiene el precio, son 250 dólares más gastos de envío y tax. Eso es para tenerlo ahí presente. Bueno, ahí ya podemos ver cómo va a ser la caja, cómo va a venir la presentación. Cada año cambia. Vemos que por la parte delantera se pueden apreciar todos los autos como si estuviesen liberados. Y bueno, vamos a ver cuándo los abra porque la presentación es bastante bonita. Yo la verdad estoy esperando para ver si me hago una de ellas y por fin poder tener todos los STH. Porque no los he podido encontrar ni tampoco había pensado comprarlo así en reventa porque los precios de algunos autos están bastante caros. Y esta es una excelente oportunidad para hacerme con todos ellos. Bueno, ahí la abren y bueno, ustedes van a poder ver todos los STH en un bonito estuche. Vale bastante la pena si sacamos el precio individual en reventa. Bueno, esto conviene muchísimo, muchísimo más. Esto va a salir en enero, o sea, ya, 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 ya. No creo que dure mucho porque ya las ediciones del 2024 están saliendo. Lo siguiente que veremos es un Nissan Skyline GT 2000. Que bueno, este es el mismo diseño del Selection que va a salir. Pero este viene con los colores del equipo ADVAN. Ya les digo que este no es una sorpresa porque ya se había filtrado. Este va a venir directamente en blister. Y bueno, ya tenía hace unos meses que se habían mostrado. Lo habían mostrado en otras convenciones, en otros eventos. Muy bonito el color. El diseño, bueno, como les digo, ya está un poquito desgastado. Porque ya han salido bastantes de este mismo diseño. Me gustaría que se fuesen por otras líneas. Pero al ser de los colores del equipo ADVAN. Estoy seguro de que esto va a ser prácticamente sold out. En cuestión de dos minutos, tres minutos. Todo lo que tenga que ver con Nissan Skyline se va muy rápido. Lo siguiente que mostraron fue esta especie de Muscle Car. Modificado como un poco de drag. No se habla mucho de qué diseño del auto es. Hay que esperar un poquito más. Yo espero que este venga en la versión de cajita. Porque me parece que están muy bonitos esos colores. Y me gustaría tenerlo. También esas temáticas así drag. Todos esos autos que vienen un poco distintos. Mayormente vienen siempre en esas cajitas. Y este me parece que está bastante interesante. Creo que no va a ser del agrado de todos. Pero creo que va a tener un buen público. Y creo que se va a poder vender bastante bien. Yo soy uno de los que lo quiere. Me parece que está bastante curioso. Bastante curioso. Sobre todo lo que estaríamos hablando de la pintura. Como ese color morado con marrón y verde. Esas líneas. Me agrada. La verdad me agrada este tipo de cosas. Es 100% Hot Wheels. Esto es lo que es Hot Wheels. Y a mí me gusta. Lo siguiente que se muestra es el bocho color verde. Este sí está muy lindo. Y creo que la gran mayoría lo va a poder adquirir. ¿Cómo va a salir y cómo lo va a poder comprar? Bueno, está bastante fácil. Simplemente teniendo tu membresía del año 2024. Te vas a poder hacer con la pieza. Así como pasó con el Mustang Cobra este año. Va a pasar con este bocho. La verdad es que el Cobra ya a estas alturas está agotado. No hay más. Así que yo les recomiendo que si se van a hacer con ello. Háganse de la membresía bastante rápido. No sé si hay que renovarla o tenerla simplemente activa. Como sea, háganse de esta pieza rápido. Porque se va a ir. Se va a agotar rápido. Porque está muy bonita. Ahí podemos ver el parche del 2024. Haciendo semejanza a una palanca de cambios. Y ahí ya podemos ver el famoso pin. Y bueno, está muy lindo. Muy, muy bonito. Yo, particularmente, siempre voy a ir por él. Aquí le llaman el Caguaboc. No le llaman bocho. Pero bastante bueno. Y aquí empiezan las novedades. Primera edición Mercedes AMG G53. Esta camioneta va a venir en color azul. Muy posiblemente venga como vino la Ford Raptor en su primera edición azul. En blister seguramente esta también lo venga. Aunque tengo que ponerlo en duda por el tamaño. Quizás en la burbuja se va a ver muy extravagante. Ojalá y venga en la edición del cofre para poder apreciarlo aún más. No se ve si trae parte movible o no. Seguramente no lo traiga. Ojalá y se pudiera abrir el cofre para ver el motor. Pero creo que se ve bastante bien. Me agrada el color. Los aros. Y para ser primera edición esto también va a ser un sold out en cuestión de minutos. Así que hay que estar bien atentos. Porque esta pieza, bueno, se las va a traer. Y quiero que se venga directamente para mi colección. Es una de las que sí o sí necesito para la colección. Y continuamos con las primeras ediciones porque se viene el McLaren F1. Este auto también hace su estreno en la línea de RLC por fin. Y está muy bonito. Viene como en ese color dorado. Como con un oro o algo parecido. Pero está muy hermoso. Recuerden que las primeras ediciones es importante tenerlas. Porque después con el tiempo son las que también más se revalorizan. Y aparte de que la pieza está muy bonita. Es también importante tener eso en cuenta. Algo que podemos notar. Es que ya lo van a ver. Trae un sistema de alas de gaviota. Un sistema de alas de gaviota. Que bueno, que personalmente para este diseño es una novedad. Ya hay otros autos que vienen con ese sistema que se abren. Pero este modelo así se ve mucho más agresivo. Y está bastante bonito. No sé para qué fecha realmente vaya a salir. Pero hay que tenerlo en cuenta. Porque este auto también se va a ir muy rápido. Recuerden que las primeras ediciones se tienen que si o si agotar muy rápido. Todo el mundo las quiere. Y a todo el que yo les he mostrado ya me ha dicho que va directamente por él. Ese color también es muy poquito. Yo creo que es primera vez que sale este color. Porque no recuerdo ningún otro. Está también muy hermoso ese color. Así como oro dorado. Me encanta. Me encanta. Es una pieza que si o si voy a tratar de conseguir una. Las aras no me gustan tanto. Porque son de los más básicos que tiene Hot Wheels. Quizás podía haber inventado un poquito más. Pero bueno. Se agradece. A lo mejor seguramente van a venir en otros colores en otra oportunidad. Primera edición nuevamente. Pagani Wire. Este Pagani Wire trae la parte removible de la parte de atrás. Y nos deja ver lo que sería su motor. Esto más o menos se parece a los Elite 64. El Lamborghini. Bueno. Aquí más o menos lo van a hacer. Y me gusta porque va a venir en ese estuche. A mí me encanta cuando vienen así. Y bueno. Los colores. Fibra de carbono. No sé si va a ser solamente pintado. O va a traer el relieve. Que se puede ver en otras marcas. Ojalá y Hot Wheels. Se anime a colocarle ese tipo de material. Porque le hace dar mucho más realismo. El auto muy bonito. Podemos ver simplemente el número uno a un costado. La bandera italiana por un lateral también. Y bueno. Sin mucho más. Los aros también están bastante bonitos. Creo que este también hay que ir por él. Todas las primeras ediciones. Siempre tenemos que ir por ellas. Muchachos. Tengan eso en cuenta. Para que no lo dejen pasar. Ahí podemos ver perfectamente su sistema de escapes característicos. De lo que sería Pagani. Muy lindo vehículo. Recuerden que aquí nada se habla de precios. Nada se habla de fechas. Eso todo hay que ir esperándolo. Y estar atento a la página de Mattel Crieto. Sección Hot Wheels. Y bueno. El que no podía faltar. El que siempre va a venir cada año. Un Nissan Skyline GT. Va a venir nuevamente en color púrpura. Pero bueno. Ellos alegan que ahora vienen con mucha más brillantina. Y que eso lo va a hacer mucho mejor. Recordemos que ya hay una edición color púrpura. Por ahí en el mercado. Y es bastante. Bastante costosa. Así que si no tienes. Ningún Nissan Skyline. Aquí está de nuevo la oportunidad. ¿Qué va a pasar con el precio del anterior púrpura que salió? No lo sé. Si estás pensando venderlo. Y ahí te toca especular. Porque quizás el precio pueda que baje. O pueda que se revalorice más. No lo sé. Pero bueno. Si te gustó el color púrpura. Y estás pensando comprártelo. Por lo menos espera un poco. Porque quizás puedas encontrar este a un mejor precio. Que bueno. Debería estar mucho mejor. Porque tiene mucha más brillantina. Yo voy por él. También. No soy muy fanático de los japoneses. Pero esta es una pieza que siempre debemos tenerla en la colección. Porque es importante como pieza de cambio. O sea. Siempre va a haber la oportunidad de cambiar un Skyline. Por cualquier otra cosa que estés buscando. Así que es importante tenerla. Mismo diseño. Mismo aros. Mismo todo. Solamente que brilla mucho más. Una Nissan Hardbody. Con temática y estilo Lowrider. En color púrpura. Está muy bonita. Y también tiene parte movible. Mira como se puede mover el cofre. La parte trasera. Podemos ver las bocinas. Podemos ver que se mueve. Recordemos que cada año normalmente sale una temática así. El año pasado fue el Monte Carlo. Los anteriores fueron unos Impala. Bueno. Ahora tenemos esta Nissan. Que está bastante bonita. Particularmente me gusta mucho. Voy a intentar también hacerme con una de estas piezas. Porque son cositas que realmente me recuerdan a lo que es Hot Wheels. Con inventar. Con los autos. Diseñar. Diseñar vehículos. Y esto me parece que es fielmente lo que Hot Wheels toda la vida ha sido. Y por último se mostró rápidamente un Audi 4 en versión Rally. No se dieron muchos más detalles. No está terminado el diseño. Pero es algo que está para el 2024. Posiblemente a finales de año. Bueno. Estos fueron los adelantos para el 2024. Muchachos. Te amé saber qué es lo que más estás esperando. Si algo te sorprendió. Qué es lo que quieres conseguir. Qué tan animado estás. Qué te parece. Si algunos ya son muy reciclados. La verdad a mí me parece que hay bastantes autos que van a ser primera edición. Y que están bastante buenos. Creo que Hot Wheels ha intentado sacar vehículos nuevos. Y parece que está escuchando un poco más a la comunidad. Recordemos que esto no es todo lo que va a salir. Hay muchísimas más cosas que van a volver a salir. Si no te pudiste hacer con alguna de ellas este año. Está atento. Porque seguramente en el 2004 vuelvan a salir. Así que sin más muchachos. Déjame ahí en los comentarios por cuáles van. Bueno, hablemos y recuerden. Mi nombre es Arceg. Nos vemos en la próxima.